Estoy llegando a un autolavado donde balearon a una persona. Hay varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a ver cómo se encuentra esta persona. Vemos una ambulancia que está llegando del lado derecho. Y por supuesto también los elementos de la policía están acordonando toda esta zona. Atacaron a una persona a balazos. Pues queridos amigos, esta agresión a plomazos se generó en Peralvillo, Rossini y el eje central Lázaro Cárdenas. Hay un autolavado donde el hombre que conducía ese Beetle en color rojo sin matrícula con permiso ahí para circular, fue agredido cuando se subió al vehículo, lo encendió y de repente llegaron dos sujetos en un vehículo en color oro, una cabineta y pues le atacaron a plomazos. Llegaron tres ambulancias, una de ellas pues lo trasladó de manera rápida, una ambulancia particular a un hospital para su atención médica. Llevaba pues lesiones importantes, lesiones graves. Rápidamente los paramédicos lo atendieron, por supuesto con el apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, fue llevado a un hospital para su atención médica. Mucha gente después de los plomazos corrió, pero después de que vieron que huyeron los agresores rápidamente, pues ahí están los curiosos observando qué es lo que sucedía, qué era lo que pasaba, a quién habían agredido. Y por supuesto, bueno, pues llamaba mucho la atención de la gente, de los transeúntes y también de los automovilistas en esa zona del eje central Lázaro Cárdenas. Después de algunos minutos, llegaron familiares de la persona baleada y por supuesto, no podían creer lo que sus ojos veían. ¿Dónde está? Pues es terrible como esta mujer, seguramente la esposa de este hombre, pues agredido a balazos, pues no sabía lo que sucedía, nadie le daba explicaciones, simplemente le dijeron que lo habían trasladado a un hospital para atenderlo y bueno, pues estaba desconsolada. Es terrible y horrible ver cómo los familiares, pues se afectan de manera importante, sufren una crisis nerviosa importante. Y bueno, se cruzaron el eje central para ir, pues, hacia el hospital a bordo de un taxi que detuvieron y se marcharon. Y bueno, este vehículo fue llevado a la agencia del Ministerio Público para continuar con las primeras investigaciones. Ojalá que este hombre recupere su salud. Soy Jorge el Diablo Becerril y de los agresores, de los agresores nada se sabe. Soy Jorge el Diablo Becerril.